En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. La calle. ¿Qué dijo la calle? Veamos. Cinco de la mañana. Avenida Bancay con Girón Junín. Cercado de Lima. Un grupito de 20 ronderos y simpatizantes de Pedro Castillo querían hacer. Lo que les venga en gana. Y es que no solo intentaron levantar las rejas para cruzar a zonas prohibidas para uso peatonal. Sino que también culparon a la prensa y al Congreso de todas las desgracias del presidente. Estamos viniendo desde las fronteras de Cusco y Arequipa. Somos de la sierra, de la sierra, donde no llega la prensa basura, donde la prensa informa mal. He venido porque estoy en contra del Congreso, porque quiero que se cierre el Congreso. Por eso he venido. La policía tuvo que desplazar a este reducido grupo de personas hacia la altura de la Fiscalía de la Nación. Porque cada vez se volvían más violentos. Según ellos, venían desde Cusco, Cajamarca, Arequipa, Ica y otras zonas del país. Para brindar apoyo al mandatario en su mensaje a la nación por fiestas patrias. Simplemente reconocemos una cosa, que el presidente ha sido elegido por voto popular con una mayoría de 50 más 1. Y eso debe respetarse. Otro grupo de ciudadanos más numerosos que estaban en contra de Pedro Castillo se concentraron en la Plaza de los Héroes Navales en el Cercado de Lima, con dirección a la Avenida Bancay, para exigir la renuncia del presidente. Estamos reunidos acá porque ya es incostenible este gobierno corrupto, incapaz, que nos está llevando a la miseria, al hambre. Mientras el presidente participaba de la tradicional misa solemne y tereum en la Catedral de Lima, junto a la primera dama Lilia Paredes, algunos congresistas comenzaron a llegar al Congreso para participar del mensaje a la nación. Nos tienen muy acostumbrados a tener palabras vacías y a frases que no significan nada. Y igual si dice algo, por lo general eso no se traduce en la realidad. Así que la verdad es que no tengo muchas expectativas. Él ya perdió la confianza, ya perdió la credibilidad del pueblo peruano y es un presidente que lo único que debería hacer, por amor a la patria y a su familia, es renunciar a la presidencia de la República. Algunos parlamentarios opinaron sobre la decisión del gobierno de excluir a los ex comandos Chavín de Huántar del desfile militar, mientras que otros exigían la renuncia del presidente ante las últimas revelaciones de Bruno Pacheco. ¿Cuál es el miedo que le tiren a los Chavín? El honor se le hace a la patria. El desfile de fiesta patria es en honor a la patria, no en honor a nadie en particular. Yo creo que los excombatientes tienen que estar en primera fila. Ellos son quienes nos liberaron del flagelo del terrorismo y creemos que es un grave error y una grave señal. Y ya que hablamos de las confesiones de Pacheco, la congresista Sigrid Bazán dijo que no es parte de la banda de los 12 niños que hay en el Congreso. Incluso ahora afirmó que votaría a favor de una vacancia contra Castillo. Mire usted. Que son los trolls de Twitter, que yo vivo en la realidad y piso tierra, no estoy en las redes sociales. ¿Usted apoyaría una eventual vacancia? Si se prueban, si se prueban los delitos que se están imputando y que están vinculando el presidente, yo voy a ser una de las que vote por la vacancia. Alrededor de las 10 y 30 de la mañana, el premier Aníbal Torres y sus ministros llegaron al Congreso caminando por el Girón Junín, sin dar declaraciones a la prensa. Premier, va a renunciar, nuevas elecciones, ¿cuál es la sorpresa de hoy? Media hora después, Pedro Castillo llegó al Congreso para dar su mensaje a la nación, pero, a diferencia de sus ministros, lo hizo en auto. Y es que seguro no quería que le digan sus verdades en su cara. Queremos saber si va a renunciar, si es parte del mensaje a la renuncia. Presidente, empieza a renunciar. Presidente, abre la ventana de su carro, por favor. En pleno mensaje a la nación, los patriotas exigían con pancartas que decían, fuera Castillo y deja de engañar al pueblo, la renuncia inmediata del presidente en plena avenida Abancay. Mientras que los defensores del profesor criticaban a la prensa y pedían el cierre del Congreso. Tras culminar su vergonzoso mensaje a la nación, Pedro Castillo, sin pena ni gloria, se retiró del Congreso caminando rumbo a Palacio de Gobierno. Esta fue la otra parte de la historia, la que ocurrió en las calles. No fue un día para celebrar, por el contrario, fue un día para el olvido. Hoy que Pedro Castillo cumplió un año en el poder, los peruanos están más convencidos de que Castillo no puede seguir un día más como presidente del Perú. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.